No sé yo si con estas delicias habré superado las pizzas del mismísimo pino, yo creo que sí. Yo creo que esta margarita, esta margarita, se ventila la de pino. Bienvenidos al canal más anabólico, soy Tano Villar y hoy se viene pizza, y no una pizza cualquiera, una pizza top hecha en casa, como lo escucháis. Y es que sois muchos los que me habéis preguntado por mi masa de pizza favorita, que por qué no traigo la receta haciéndola aquí en casa para que vosotros la podáis reproducir. Y eso llegará, eso llegará. Estad atentos al canal, no os olvidéis suscribiros porque va a llegar. Pero de momento mi amigo Pino me ha dejado unas pizzas con sus mapsas, unas mapsas que ha diseñado él que están espectaculares. Eso me ha dicho, me ha dicho que están espectaculares. Y él dice que es el puto amo, y si es el puto amo habrá que creerlo. Así que hoy toca probar las pizzas de Pino Prestanichi, pero las que te puedes hacer tú en tu propia casa. Él me dijo, Tano, las vas a probar en exclusivas, llévatelas, tú me das tu valoración como amante de la pizza y también me das tu valoración como profesional en el mundo de la nutrición y el entrenamiento. A ver si las ves mejor o peor que la típica pizza precocinada que tanto ha criticado él. Así que no se hable más, vamos a ver si esta pizza mejora las típicas precocinadas que puedes encontrar en un supermercado, si vale la pena, si están buenas o qué pasa con ellas. Pino es el puto amo, por lo que mis expectativas están bastante altas. No sé, espero que no me falles Pino. Vamos a la elaboración, a la cocina, las hacemos y nos las comemos. Ahora sí, ya estamos con las Mapsas. Qué bonitas, qué bonitas. A primera vista me gustan porque son tochas, son bastante grandes, son buenas piezas. Una vez que tiene un color diferente a la otra, es porque esta de aquí lleva harina de trigo con cereales. Se verá, correcto. Harina de trigo en primer lugar, de tipo 00, muy importante. Aqua Farina di Cereale Semi Porcione Variability, un 13% de harina de cereales. Muy bien, me gusta. No la he probado, la quiero probar. La información nutricional, que esto siempre viene bien para compararlo con las otras pizzas de, bueno, las precocinadas, ya sabéis. Son 230 kilocalorías cada 100 gramos, 3 gramos de grasas, 40 gramos de carbohidratos, de los cuales 0,8 azúcares. Esto es muy importante, esto es muy, muy importante. 3 gramos de fibra y 10 gramos de proteína, solo un gramo de sal. Están de lujo, me gustan mucho, mucho, mucho. A ver cómo saben. Los ingredientes pintan bien. Sin duda, estos ingredientes superan a los de cualquier pizza precocinada y ya sabéis, las típicas que valen nada, que valen 3 euros. Voy a hacer una harina de trigo normal y una de harina de trigo con cereales. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es abrir las pizzas. Me ha dicho Pino que es súper sencillo. Primero, en 8 minutos se cocinan en el horno y en 3 minutos te has montado la pizza. Yo tengo ya los ingredientes listos que ahora os voy a enseñar. Primero, voy a abrir las pizzas. Bueno, no pinta nada mal, ¿eh? Masa fina. Lleva la harina. Mmm, sí que huele un montón a cereales. Huele un montón a cereales. Lleva su harinita. Mirad esta qué costura tiene. Ojo, ¿eh? Ojito, ¿eh? Yo creo que en vuestro horno seguro que entra en la mía, se queda justa, 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 justa. Para no hacer dos tandas, voy a hacer las dos así. En teoría es, sacas, pones aquí, ingredientes, te fumas un purito y 8 minutos en el horno. Fácil. Temperatura, máxima potencia de vuestro horno, 250, 8 minutos y puede ser con ventilador. Pino también me ha traído esto de aquí. Mirad. Su salsa de tomate, que en teoría ya no tienes que hacer absolutamente nada más. Coge la salsa y para arriba. Vamos a ver. Voy a abrir un bote. A ver qué tal está. A ver. Bueno. Bien. Color bien. Tomate tiene muy buena pinta y me gusta que no tengamos que hacer nada. Simplemente coger un buen tomate, ponerlo encima la base y olvidarnos. Os voy a enseñar los ingredientes porque vais a flipar. Voy a hacer como una margarita y una con un jamoncito un poco más elaborada. Mirad esto. Primer ingrediente va a ser el tomatito que tenemos ya aquí listo. Segundo ingrediente, una buena mozzarella. Que su primer ingrediente sea, por supuesto, leche pasteurizada de vaca. Mirad esto. Y cuajo. En teoría ya no debería llevar nada más el queso. Ahí tenéis la mozzarella. Y aquí mirad lo que tengo, la preparación que he hecho. Son unos cherries con un toque de sal, un toque de aceite de oliva y un poco de albahaca troceada. Mirad esto. Esto de aquí chicos. Yo de muchas ocasiones voy a un restaurante y digo. Es tan fácil hacer una buena pizza con 3-4 detallitos. Simplemente basta con unos tomates cherry. Mirad. Fresco. Aceite de oliva. Sal y albahaca fresca troceada. Se lo ponéis encima y quedáis como dioses. Este es un ingrediente. Aquí tenemos mini mozzarella. Mirad. Qué bonitas. Miradlas. Qué bonitas. Qué bonitas. Está para adentro. Qué bueno. Y el ingrediente estrella de una de ellas va a ser prosciutto, jamón serrano. Esto es un gran reserva. Y aquí albahaca fresca, por supuesto, siempre albahaca fresca. Ahora entiendo a Pino que dice. No, no. Es que con esta pizza te va a quedar una pizza de dioses. Claro, claro, la masa estará buena, imagino. Ahora veremos. Esperad y lo comprobamos. Pero si le metes ingredientes frescos, ¿cómo no va a estar buena? Claro, me vas a comparar esto con una precocinada. Y ahora toca el momento de ensamblar. Vamos a poner tomate sin miedo. Ahí, sin miedo. Aquí y eso es. Uh, buen color, eh. Buen color, buen color, buen color. La de jamón. Multicereal va a ser la de jamón. Oye, con un bote da para dos. Como un bote de para dos, está todo pensado y estudiado, ¿eh? Porque abres el paquete, te preparas las dos pizzas en la bandeja de horno y perfecto. Uf, esta le he puesto bien de tomatito, como a mí me gusta. Ya sabéis que soy muy fan. Todos los que me seguís y todos los que sois suscriptores, ya lo sabéis. Que soy muy fan del tomate y que la pizza chorree bien de tomate. Así que, bien de tomate. Oh, qué bonito. Qué bonito y qué hambre tengo. Madre mía. Base. Uf, qué bien, ¿eh? Qué bien, qué bonito. Qué bonito. Las dos bases hechas. Ahora, una va a llevar mozzarella y va a ser una margarita. Bien de mozzarella. Bien de mozzarella que sé que os gusta. Sé que os gusta el queso, bribones. Bien de mozzarella. Que llueva. La otra también va a llevar queso, ¿eh? Eso es. Uf, ya no sé. Creo que tengo que ponerme freno, ¿eh? ¿Cómo nos llaman? Morbos. Pero bueno, ¿pero de qué? ¿Pero de qué? Oh, estaba cogiendo colorcito, ¿eh? Con esto de aquí, a una, a la margarita, le vamos a poner nuestra combinación de tomates con albahaca y aceite antes de meterlo en el horno. Esta antes. Por ser detallistas. Ahí. Un detalle. Tenemos que tener con la pizza. Siempre. Hay que tener detalles, chicos. Eso es. Uf, cómo está quedando esto, ¿eh? Una finiquitada. Oh, qué color. Y a la otra le voy a poner los ingredientes cuando salga del horno. Eso no tiene misterio, chicos. Sale la pizza y cogéis el jamón serrano por encima, la mini mozzarella por encima y el tomate por encima. Finiquitado. Vale. Yo creo que con esto lo voy a meter al horno a ver qué pasa. 8 minutos. 250 grados. Ventilador a tope. Veamos si sale magia o qué pasa. Ojo que entran perfectas. 8 minutos. 8 minutos. Vamos a ver cómo está el tema. Ojito. No pinta nada mal. Decidme vosotros cómo lo veis. No quiero, no quiero precipitarme, pero pinta bien. Pinta bien. A ver si pino al final va a tener razón. Ahora vamos con la preparación rápido, rápido de la que nos falta. Que le vamos a poner un poquito de tomatito. Así en crudo. Esto está, esto así está espectacular, ¿eh? Como le hagáis esta pizza a algún amigo, familiar o a vuestra pareja, os pide matrimonio. Os lo prometo, ¿eh? Os pide matrimonio. A vuestro hijo le podéis llamar tano si queréis, ¿eh? Os dejo. Ahora cogemos el jamoncito y así, mirad, mirad esto. Eso es, aquí. Uff. No quiero poner mucho, pero me va a poder el ansia y le voy a meter aquí todo jamón. Me lo veo venir. Y ahora las mini mozzarella. Aquí, oh, mirad estos colores, ¿eh? Mirad estos colores, qué delicia, por favor. Es decir que una pizza hecha en casa no puede ser brutal. Albacca siempre fresca. Ahí está. Hojita, clac. Ahí, detalle. Y aquí, aquí un par. Aquí alguna más. Al ser la margarita, esta margarita hace competencia a la de pino, ¿eh? Ahí lleváis. Podemos culminar con un toque. Esto ya es opcional. De aceite de oliva. Un toquecito. Nada. Un detalle. Guau. Y aquí aceite de oliva virgen extra. Un detalle. No huele nada mal. Mirad qué pizzas me acabo de cascar con las mapsas de pino. No sé yo si con estas delicias habré superado las pizzas del mismísimo pino. Yo creo que sí. Yo creo que esta margarita, esta margarita, se ventila la de pino. Bueno, aún tengo que probarla. Pero por cómo huele, ya más o menos lo sé. Vamos a darle duro. Las pizzas de restaurante están muy bien. Pero cuando te las haces en casa, mirad qué dos bellezas me acabo de hacer, chicos. Mirad esto. ¿Superarán estas pizzas caseras a las del mismísimo pino? Ha llegado el momento. Lo importante. Mirad. Toca degustarla. Qué bueno, por favor. Estoy nervioso. Me encantan las pizzas caseras. Me flipan. Me flipan. A ver si esta tiene la aprobación oficial. Porque soy bastante exquisito. Ya lo sabéis. Que últimamente no paro de darle mucha caña a los vídeos de pizza gourmet. Los que me conocen ya lo sabéis. Vale. Por supuesto voy a empezar por la margarita. A ver qué tal está. Mirad. Masa. Se queda crujiente. Ha estado un poco más de 8 minutos. La he tenido yo. Con el ventilador y a 250 grados. Sin duda el aroma dista bastante. Mirad cómo se queda. Se queda bastante bien. Para ser una masa como veis precocinada se queda bastante bien. Uf. No me aguanto más. Vamos al primer bocado de valoración. A ver. Cuidado. Cuidado. Crujiente y todo. No está nada mal. Me ha sorprendido bastante. Creo que me queda un poco corto de cottura. Un poco corto de cocción. Creo. Creo. Tal vez por abajo. Mirad cómo se queda. Sí que está bien doradita. Etcétera. Pero creo que le falta un detalle. Un pelín. Le falta un detalle. A ver. Voy a probar el borde. Está rica. El sabor tira mucho más a una pizza que podéis comer en cualquier restaurante. Yo creo que no llega al punto de una pizzería. Lógico y normal. Porque lleva la precocción. Y no siempre las pizzerías le dan una precocción previa. A luego tirar la pizza. Los ingredientes. Se nota que la harina es de calidad. Y no tiene nada que ver con las típicas bases procesadas. Por lo que con pocos ingredientes. Sí que noto que es una diferencia considerable. Claro. También estamos hablando de que los ingredientes que le ponéis vosotros. O que le he podido poner yo. Pues van a ser mucho mejores que los que le pongan en cualquier supermercado. Eso está claro. Está mejor. Mirad ahí la masa. Como si esta parte bastante mejor. Creo que no sé. Ellos dicen ocho minutos. Yo creo que estarán usando un horno o un Ferrari. Porque yo lo he tenido un poco más de ocho. Y para mi gusto me falta un poco más de horno. Pese a eso está muy bueno. El tomate muy rico. Estaba hablando de la masa. Y está dando mi valoración principal de la masa normal. La de harina de trigo. La refinada. La de siempre. Y no os estaba contando la valoración que me estaba dando el tomate. Muy rico el tomate. No le he puesto nada. No le he puesto ni aceite cuando lo he movido. Ni lo he triturado con albahaca. Ni con ajo. Nada. Conforme viene la lata. Lo he puesto encima. Y el color. Ya veis. Color denso. El aroma es espectacular. Y el sabor no para del todo ácido. Es como bastante cremoso. Me gusta mucho. De momento. Guay. Satisfecho. Por supuesto. Por supuesto. Gana. Aún no he probado la otra. Multicereales. Estad atentos que se viene. A ver esta que tal está. Pero esta de momento. Gana a las de cualquier supermercado. No he comido excesivas pizzas de supermercado. Pero sí que me he enchufado. Unas cuantas me he enchufado. No voy a engañar. Ahora bien. No sé si esta superará a la masa que yo pueda hacer en casa. Así que chicos. Estad atentos. Dale mucho amor al vídeo. Que os traeré la masa de pizza definitiva. Para que la podáis hacer en casa. Fácil, rápido y para toda la familia. Muy bueno el tomatito. Me ha gustado mucho el tomatito. Porque cuesta encontrar un buen tomate. Y el 50% de la pizza es el tomate. Por eso ya sabéis. Todos los que me seguís cuando pillo alguna en algún restaurante. La más económica suele ser la marinara o la margarita. Para apreciar bien el tomatito. Me encanta. ¿Veis? Ahí la masa. La verdad que esta tiene mejor cocción. A lo mejor es la que estaba la parte dentro del horno. Eso también influye bastante. Deciros que si os gustan las típicas masas napoletanas. No esperéis una masa napoletana. Esta es finita, crujiente y ya está. Fácil. Te apetece una pizzita. Las tienes ahí en la nevera. Que por cierto. Las bolsas de las pizzas. Aguantan alrededor de unas 3-4 semanas. Fuera de la nevera. Y dentro de la nevera. En torno a mes y medio o dos meses. O sea que en el caso de que las compréis. Ya sabéis la duración que tienen. A mí me duran un minuto. Una vez hechas, un minuto. Bueno, dos porque tengo que hablar con vosotros. La albahaca fresca es... Me casaría con una maceta de albahaca. Esta pizza tan simple. Tomate cherry macerado en aceite de oliva con albahaca. Albahaca fresca mozzarella. Y tomate es un 10. Vosotros ir probando con vuestros hornos. Mi recomendación personal. Si tenéis un horno similar al mío. Así pequeñete. Que no es gran cosa. Pues tenerlo a lo mejor entre 9-10 minutos. Ir mirando. Ir mirando la pizza. Y veis viendo como va quedando la cocción por abajo. A mí se me ha quedado la mitad súper bien. Y la otra mitad no tan bien. Le tendría que haber dado un minutito más. Como mucho. Pero bueno. Para ser la primera vez. Ni tan mal. Se nota mucho. Pero un montón. Ahora que me he comido ya una entera. El tema de la calidad de los ingredientes. No sé si a vosotros os pasa. Yo he comido mucha pizza. Y en volúmenes muy altos. Muy muy altos. Y enseguida noto si me va a caer bien o no me va a caer bien. Esta de momento tiene buena pinta. A ver la siguiente. Y último trocito. Y ha llegado la bestia. Mirad esta preciosidad. Qué bonita. Qué bonita. No es porque la haya hecho yo. Pero es Dios. Es Dios. Es como un Van Gogh. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Mirad esto. Mirad. Qué maravilla ya cortadita. Oh mamá. Qué bonito. Qué obra de arte. Qué obra de arte. Que bueno. Si queréis ver una obra de arte de verdad. Recordad. Estar suscritos. Activar la campana. Así no os perdéis lo que se viene. Que la pizza definitiva se viene en breves. Os lo voy a dejar caer. De momento vamos con esta. De momento vamos con esta. Harina con cereales. Uff. El olor cambia bastante. El aroma cambia bastante. Y bueno. Lo que le he metido arriba. Lo que le he metido arriba. Mirad esto. Es que este bocado. Me vais a decir. Esto es donde lo encontráis. Esto lo encontráis en mi casa. Y ya está. En pocos sitios más. A ver. Buah. Me gusta mucho más esta masa. A ver. Uh. Me da crunch. Buah. Esa está mucho mejor. Pero bueno. Pino. Los cereales. Mmm. Buah. No pensaba que me iba a gustar más. La que lleva. Cereales. Que la de toda la vida. De hecho es que encima es. Más saludable. Lleva algo más de fibra. Y algo más de proteína. Por lo que matamos dos cuadros de un tiro. Madre mía. Qué buena. Mmm. La textura de la masa. Es algo más crujiente. Como un poco más densa. Con algo más de sabor. Como a un pan de masa madre. Bueno. Un pan de cereales. Claro. Claro. Qué estoy diciendo. Si lleva cereales. Pues sabe a cereales. Claro. Pero está muy buena. Está muy rica. Muy muy buena. Aparte se queda más crujiente. No sé si es también porque a lo mejor esta parte se ha hecho un poquito más. Pero mirad qué fina es. Y cómo cruje. Mmm. Buah. Gana esta. Cereales. Top. Más saludable y más rica. Por lo menos para mi gusto. Probadla vosotros y hacéis la comparación en vuestra casa. Le ponéis los mismos ingredientes o ingredientes diferentes. Yo estoy siendo crítico. Pese a que este lleva más ingredientes que la margarita. Me estoy fijando únicamente en el sabor de la masa y del tomate. En el conjunto, por supuesto, gana esta porque lleva los ingredientes mamadísimos. Mirad ahí el troncho de jamón que lleva. Pero la masa. La masa muy bien. Muy bien, Pino. Grande, Pino. Me gusta. Me gusta tu masa de cereales. Mmm. Muy buena. El toque crujiente que tiene me recuerda mucho a la que comí de Ricard Camarena. Que era mega crujiente. Pues me gusta mucho. Me recuerda un montón. Muy buena. De hecho, una masa de estas y le meto los ingredientes así parecidos que tenía Ricard Camarena. Y cuidado que no haga yo la versión 2.0 y te tire el negocio al suelo. Cuidado, Ricard. Muy bien. No sé si va a apreciar, pero mirad la masa con los cereales. Qué rica está. Buah. Yo sé que he probado un montón de pizza. Bueno, los que me seguís y estéis suscritos ya lo sabéis que soy un fanático de la pizza. Este canal es la meca de la pizza y la meca del equilibrio. Que me preguntáis muchas veces. Oye, Tano. ¿Cómo mantienes ese tono? ¿Cómo mantienes así? Que no sales rodando. Que se te ve más o menos bien. Se te ve en forma. Os lo he contado muchas veces, chicos. Estad atentos. Suscribíos. Que os seguiré contando cositas. De momento, a lo importante. A disfrutar. Os prometo que no hay nada como lo que hacemos en casa. Nada, 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 nada. Podéis ir a cualquier restaurante. Podéis ir a cualquier pizzería. Pero las que vosotros os hagáis en casa dan como placer extra. Dan como doble calambrazo en la entrepierna. Os lo digo porque lo estoy sintiendo. Pino, envíame un palé a Valencia. Un palé de estas. Lleno. Y tomate. A tope. Que no paré. Que no paré. Estoy disfrutando. Es que no hay color, ¿eh? No hay color a hacértelas en casa que a comprar alguna precocinada. Vamos, ya no os hablo de a nivel nutricional. De densidad nutricional. Obviamente esto pues le pega mil vueltas. Os hablo ya de sabor y de grado de satisfacción. Es mágico, chicos. Es mágico. Hay que cocinar. Eso es algo muy importante si queremos tener una buena salud y disfrutar de un buen equilibrio. Ya lo sabéis. No lift, no pizza. No lift, no pizza. Oh, mamá. El tomatito con la base crujiente. Cómo me ha sorprendido la de cereales, chicos. No sé. Si las probáis, me contáis. Me lo dejáis en comentarios. A ver cuál os ha molado más de las dos. Y si compartís mi opinión y mi valoración. Si las vais a pillar, recordad para ahorraros un poquito de money que tenéis abajo el código descuento. Y así eso que os ahorráis. Por cierto, por tiempo limitado. Así que daros prisa si queréis probarlas y os aprovechas del descuento. Nada. Yo tengo poco más que deciros. Que me voy a clavar lo que queda de pizza más a gusto que un arbusto. Que me ha gustado mucho. Que le doy el aprobado a las pizzas de pino. En especial la de cereales. Una por su densidad nutricional. Y a nivel de... Bueno, si queremos cuidarnos un poquito más. Pues funciona un poquito mejor. Pero ambas dos están bastante mejor que las típicas de supermercado que podemos comprar. Encima, le metes tú unos buenos ingredientes de calidad y te sale una pizza mamadísima. Me ha gustado mucho y espero que os haya gustado vosotros. Estad muy atentos porque se vienen vídeos brutales. Muy, muy brutales. Dale a suscribirte. Activa la campana. Y te relajas. Ya verás lo que se viene. Os mando besos y abrazos. Y gracias por todo. Como siempre. ¡Voy a comer!